Ciudadanos que fueron abordados por este medio en este municipio de San Francisco de Macorís están de acuerdo a que el Congreso Nacional apruebe la ley de partidos políticos a mayor brevedad. Sí, la pueden aprobar. Seguro que sí, muy necesario es eso para este país, para ver si salimos de toda la acra. Si hace tiempo, ¿es aprobado eso ya? Claro que sí. Correctamente que sí. Debería hacerlo, pero lamentablemente estos partidos, fundamentalmente, a la clara, al partido de gobierno, no les interesa eso. ENTN, Robinson Polanco